365 días, habrá una cuarta película. El servicio de streaming Netflix estrena semanalmente múltiples títulos novedosos que cautivan rápidamente a los suscriptores, lo que hace incrementar las cifras de reproducciones y su popularidad mediante las redes sociales. El caso de la saga 365 días resulta extraño para algunos, ya que ha recibido duras críticas, pero actualmente es la película más vista en todo el mundo. Desde el viernes 19 de agosto, los usuarios de la plataforma cuentan con la disponibilidad de la tercera entrega titulada 365 días más. Este film de suspenso erótico basado en las novelas de Blanke Lipinska sigue ahora a Laura y Massimo en una relación que está cada vez más cerca de llegar a su fin, pero intentan superar sus problemas de confianza, con Nacho haciendo lo posible para separarlos. Habrá una cuarta película de 365 días. Pese a los duros comentarios de la prensa, al público poco le ha importado, ya que actualmente 365 días más es la película de Netflix más reproducida a nivel mundial y repite el éxito de audiencia que habían obtenido hace solo unos meses. Por esta razón, podemos imaginar que el streaming no dejará escapar un rotundo éxito en un momento corporativo que atraviesa por una gran crisis. Sin embargo, la realidad es que hasta el momento no se ha confirmado si la plataforma realizará una cuarta película. Lo que sabemos es que en la tercera entrega hubo un desvío de la trama respecto a la novela de Lipinska y puede ser una señal para creer que pueden continuar con la historia sin los libros que ya fueron adaptados completamente. Será cuestión de tiempo saber si Netflix sigue interesado en esta saga y si la traerá de regreso a su manera. Hasta aquí el video de hoy. Si estás esperando una cuarta película déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.